¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Cardio, los viejos de YouTube! ¡Para hoy, otro video de cardio! ¿Para qué? Para la zona media, para reducir cintura, eliminar grasa en la zona media, para bajar de peso, ¿para qué? Para la grasa, para todo, absolutamente para todo. Y ya comenzamos. ¡Repuerda! Si entrenas con nosotros, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube, es totalmente gratis, le das a la campanita, que salen todos los nuevos videos que asumimos semanalmente. Y si quieres algo más, instala en el cardio, Antonio. ¡Vale! ¿Ya comenzamos? ¡Ahí estamos! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Marchando! ¡Eso es todo! ¡Respíralo! ¡Alriba! ¡Muy bien! ¡Nas más! ¡Excelente! ¡Última! ¡Ahí nos fuimos! ¡Mira! ¡De lado a lado! ¡Muy bien! ¡Comigo, comigo, comigo! ¡Súbele la musica, doctor! ¡Eso es! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ok! ¡Manténlo! ¡Fuerda! ¡Tres, dos! ¡Mase de calentamiento! ¡Mira, suavecitos! ¡Ok, ok! ¡Manténlo! ¡Respíralo y calienta! ¡Muy buena! ¡No fuimos, no fuimos! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Rota! ¡Mira qué fácil! ¡Cortito nada más! ¡Eso es! ¡Pam! ¡Pam! ¡Eso es todo! ¡A preparar todo nuestro cuerpo! ¿Para qué? ¡Para ir con dos, tres cantinas! ¡Síganlo! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Conmigo! ¡Y hasta el final! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Mira! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Eso es todo! ¡Baja! ¡Pasa la cuerda! ¡Pasa la cuerda! ¡Trabaja esa zona media! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Ahí! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡De lado a lado! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dos minutos ya! ¡Dos ritmos! ¡Sigue! ¡Y cuatro, tres, dos, uno! ¡Mira! ¡Ahí el cortito! ¡Bien diagonal! ¡Tale! ¡Mantel! ¡Eso es! ¡Mantelada! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Mira! ¡Al frente! ¡Sigue! ¡Última vuelta! ¡Y arrancamos! ¡Última vuelta y arrancamos! ¡Nos fuimos! ¡Eso es todo! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Pierna adelante! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Nos fuimos! ¡Respira dos! ¡Excelente! ¡Sigue! ¡Mantelada! ¡Oltima vez! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Aí de lado a lado! ¡Bueno, señores! ¡Estamos al centro! ¡Estamos al tope! ¡Y entrenados! ¿Para qué? ¡Para comenzar! ¡Para ir hasta el final! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Cía lo que es! ¡Sigue! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Trabaja con una media! ¡Persos de cintura! ¡Dale! ¡Andalto en plano! ¡Sigue! ¡Incrídate bastante! ¡Exígete! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pap! ¡Y ahora conmigo! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Y trótalo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Trabaja bastante! ¡Síguenos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Y ahora caminando! ¡Míralo bien! ¡Cuatro, tres, dos! ¡A los lados, mira! ¡Ahí! ¡Muy buena! ¡Incrídate también! ¡Pap! ¡Pap! ¡Eso es! ¡Eso es todo! ¡Síguenos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Trabaja en la zona media! ¡Claro que sí! ¡Míralo bien ahora! ¡Cuatro y cuatro! ¡A los lados, señor! ¡A los lados, arriba! ¡Y ahora! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, tres, cuatro! ¡Tres, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Tres, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Abajo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Safiña! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! 3, 2, 1, 2, 3, vamos, 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 1, 2, 3, al lado, 1, 2, 3, 4, te quedas aquí, mira, claro que sí, vale, mamá, estamos bailando la lampada aquí, mira, ahí, síguelo, conmigo y hasta el final, 1, 2, 3, 2, 3, pide, y fíjate, y empezamos a actuar, síguelo, claro que sí, este es el ritmo, y no pararemos, no nos pasaremos, vamos, sí, y ahora conmigo, a ver, 4, 3, 2, rosa, 2, sí, mantelo, manejo mi fuerza, sí, vamos, eso es, sóbalo de la alegría, ya llegamos, vamos con todo, 4, 3, 2, a los costados, sí, eso es todo, y síguate fuerte, ahí, 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 vamos, síguete fuerte, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 24, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, abajo, 4, abajo, 3, 2, ahora al lado, 1, 2, 3, 4, abajo, vamos, 4, 3, 2, 1, la primera, 4, 3, 2, 1, te quedas aquí arriba, ok, 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 vamos con otra vuelta, fíjate bien, ahora, la misma vuelta, pero al final, 4, movimientos, atento un poquito, 7, ahí, ahí, va, 4, 3, 2, arriba, vamos, trabaja, sueno medicacion, arriba, ahí, ahí, dale que juegue, síguelo, muy bien, ahí, 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 prepárate, 4 3 2 Rota 2 Sigue Eso es todo Mantente Ahí Ok Rota 4 3 2 1 Dale Sigue Sigue No me disto No me disto No me diste Y otra Ojo Ojo Sigue Mantente Ahí Y ahora Preparalo Con 8 4 3 2 1 Acuérdate Vamos Eso es Con 8 Yo te digo Y 4 3 2 1 Mantente Y ahora 4 3 2 1 ¿Qué fuiste? Vamos Ahora Síguelo Eso es todo 4 3 2 1 Y ahora 4 3 2 2 2 1 4 Vamos 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 Mira como estamos Márcalo 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 Excelente 2 2 2 3 2 2 Ahí, ahí Ok, ok, ok Regis recupera Tranquilo, tranquila Primera Estaba completada Buenísima Tome en el cielo Ahora Nos vamos con la segunda Prepárate Aquí rotando Todo rotando Conmigo 1 3 2 Conmigo mira 1 2 3 Rótalo Eso es Eso Rota Rota la guitarra con la media Síguelo Muy bien Ahí Conmigo Síguelo Pa Pa Más nada Síguelo Ahí, ahí, ahí Muy bien Sigue, sigue, sigue Preparate para la patada Stacy, mira 4 3 2 1 Ahí Apretando aquí El atome Sigue Mira Eso Todo Sigue, sigue, sigue Ahí, ahí Trabaja Zona media Dale que puede Mantente Sí Pa Pa Muy bien Y ahora Preparalo 4 4 3 2 1 Te quedas aquí, mira Fácil Vamos a darle de cero nuevamente Ya que sale el primero Vamos por él Y 4 3 2 Rótalo Dale Eso es Sí Más nada Más nada Más nada, sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Ok Va Y ahora conmigo 4 3 2 Al frente Síguelo Claro que sí Aprende esa zona media Mira Mira que viene de nuevo Reparte Muy bien Y ahora 4 3 2 1 Te quedaste Una sola Pam 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 Rota, rota, rota Trabaja la zona media Ahí Pam Pam Cortito Sigue Muy bien Sigue Sigue, sigue, sigue 4 3 2 El otro lado Muy bien Conmigo en fuerza Sigue todo Más nada Eso es Sí Y ahora 4 3 2 1 Al otro lado Mira Eso es todo Trabala, trabala Cinturita, trabala Sigue Sigue Dale Más nada Más nada Más Sigue Sigue Y ahora Fíjate bien Mira lo que vamos a hacer Inclina, inclina, inclina 4 3 2 1 La pierna, ¿vale? Sigue Ok, apresta Que trabaje la zona media Mira Ahí Bajo el ejercicio Flexiona el tronco Sí Sí Dale Ya lo tienes Ganadísimo Más nada Stop Ahí es Ahí es Ahí es Sí Y ahora conmigo Prepárate 4 3 2 1 Mira que bien 1 Dale Eso es todo Eso es todo Ya te lo sabes Ojo que vamos con 8 Prepárate ya te digo Muy bien Muy bien Choca abajo Y ahora 4 3 2 1 Repite mira Preparate 4 3 2 1 Abajo Sigue Eso es Ahora 4 3 2 Arriba Sigue 4 3 2 Abajo Eso es 4 3 2 Marcamos Mira como estamos De pie todavía Seguimos hacia la cima Y ahora Y ahora Y ahora Esperamos todos Y ahora Maravilloso Es saber Cuanto tiempo llevamos Seguimos con un 14 Minutos Estamos a tope señores Nos fuimos Nos faltan 6 mas Para el primer descanso Así que venga 1 3 2 1 Quédate Respira Ok Y ahora conmigo Prepáralo 1 3 2 Ahora Rota Sigue 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 Muy bien No me he dejado Sigue Sigue A ver A ver Eso es Y ahora Míralo 1 3 2 A la frente Muy bien Sigue No estamos trabajando El abdomen Sigue Dale Mátea la frente Aprieta el abdomen Sigue Muy bien Llevarlo conmigo 4 3 2 Repite Dale Sigue Dale Al abdomen Tens 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 No te rindes No te rindes Yo tampoco Ay papá Sigo 4 3 2 1 Dale Ahí 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 Corre, juega. Rota bastante. Pienso abajo. Eso es todo. Síguelo, síguelo. Ahí, ahí es, ahí es. Cuatro, tres, dos, uno. Ahí, bien abarado. Vamos que nos fuimos, señores. Vamos que lo conseguimos, señores. Dale. Apriétalo. Acuérdate que viene. Ocho y ocho. Ocho y ocho, prepárate. Sigue. Y ahora. Cuatro, tres, dos, uno. Dale. Vamos. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Alcima. Va, va. Eso. Cuatro, tres, dos, abajo. Abajo. Conmigo. Cuatro. Tres, dos, uno. Última. Vamos. Vamos que sí puede. Cuatro, tres, dos. Abajo. Uno, dos, tres. Cuatro. Miriam, cuatro, cuatro. Tres, dos, uno. Mira cómo está. Vamos, mira. Márchalo. Eso es. Sigue. Respira. Dame otra. Una más. Una más. Una más. Recupera. La última. Eso, eso, eso. Ahí. Marcha. Ok. Aquí estamos nosotros. Dispuestos a llegar hasta el final. Allá estás tú. Dispuesta y dispuesta a llegar hasta el final. Nadie nos saca de esta lucha hacia la cima. De llegar a nuestro objetivo. Absolutamente nadie. Solo a nosotros. Así que vamos. Vamos, señores. Vamos. Hasta el final. Conmigo. Y. Cuatro. Tres, dos. Abriétalo. Rócalo. Ya no sabes. Rota, rota, rota. Eso es. Bien, ahora. Es la zona media. Muy bien. Sí. Más nada. Ahí, ahí, ahí. Rócalo. Sigue. Y ahora mismo. Repárate. Tres, cuatro, tres, dos. Lámenes aquí al frente. Y entraba el atome. No me lo sacas de movimiento. Sigue. Pelo, dame. Pas, pas. Eso es todo. Sí. Ahí, ahí, ahí. Vamos, señores. Sigue. Y contigo. Aplézalo. Cuatro, tres, dos, uno. Ahí, ahí. Manténlo. Sigue, sigue, sigue. Rota, rota. Se cae la rota. Más nada. Ahí el ritmo sigue. Y abajo mismo. Cuatro, tres, dos. Cámbialo. Vamos, señores, vamos. Ahí. Cuálsalo. Cámbialo. Con asistir fuerza. Contra las de que gana. Dale. Eso es todo. Y ahora. Cuatro, tres, dos, uno. Ahí. Ven a la lado. Llegamos a la zona media. Claro que sí. Muy bien. Eso es, eso es. Vamos, vamos, vamos. Arriba. Arriba conmigo. Repárate lo que viene. Cuatro, tres, dos, uno. Mira. Dale. Cuatro, tres, dos, abajo. Uno, dos, tres. Cuatro, tres, dos, uno. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos. Abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos. Arriba. Uno, cuatro, tres. Dos. La última baja. Eso es. Uno, dos. Tres, dos, uno. Muy bien. Excelente. Fenomenal. Maravilloso. Déjame decirte algo. Ahora. ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora vas a respirar. Vas a tomar aire. Vas a descansar un poco. Vas a tomar agua. Te vas a secar el sudor. Y después de 30 segundos, volvemos con el cardio, cardio, cardio. Ya seguimos, señores. La segunda parte. Mira cómo estamos. Hicimos 20 minutos y estamos aquí. Tenemos que terminar y vinimos a terminar. Así que prepárate. Cuatro, tres, dos. Cruzadito. Código mía. Dale. Ahí. Eso es. Cruzalo. Bien arriba. Que trabaje las dos. Sí. Dale, dale, dale. Mantente, mantente, mantente. Que trabaje las dos de la media. Claro que sí. Muy bien. Déjalo. Ahí nos vamos con los males. Prepárate. Eso es. Míralo bien. Y conmigo. Cuatro, tres, dos, uno. Pasa la cuerda. Trabaja los normales. Sí. Claro que sí. Baja. Ahí está. Lo tienes. Eso es. Llega listo uno y uno. Mira. Pasa. Pasa la cuerda. Eso. Mantente. Y ahora conmigo. Cuatro, tres, dos, uno. Una sola. Y en la tópecana dentro, mira. Apriétalo. Muy bien. Súbala la música, señor productor. Que nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Dale. Apriétalo. Eso es. Y ahora. Cuatro, tres, dos, uno. Dale. Pasa frente. Vamos que sí vamos. Abre la zona media. Ya. Sigue, sigue. Eso es todo. Baja. Y ahora conmigo, mira. Cuatro, tres, dos, uno. Quédate. Aquí arriba. Solo arriba. Abajo, no. Dale. Sigue todo. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Troca dos. Ok. Ya baja la zona media. Muy bien. Excelente. Más calurosos. Y ahora, no te va a sentir. Porque viene combinado. Sí. Y ahora conmigo, mira. Cuatro, tres, dos, diez combinados. Uno, dos, tres. Llegué a cuatro. Cuatro, tres, dos. Mirá bien. Uno, dos, tres. Eso es. Cuatro, tres, dos. ¡Ay! ¡Vente, vente! ¡Ay! Más nada. Cuatro, tres, dos. ¡Uno! ¡Agrila! Eso es todo. Y ahora, dos, uno. Arriba. Uno, dos, tres. Cuatro, cuatro. Tres, dos. ¡A los lados! ¡Vamos! Cuatro, tres, dos. ¡Arriba! Ahora, cuatro, tres, dos. ¡A los lados! Uno, dos, tres. Más nada. Cuatro, tres, dos. Ok. Marchando. Sí, 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 sí. Ok, ok. Respira. La alarma de la tarde. Respira. Arriba. Tiempo profundo. Muy bien, ya lo tienes ganado. Dame otra. Ya se lo sabe. Cris, críos activos. Ya sabes cómo es. Cuatro, tres, dos. Segunda, vamos. ¡Yay! Más nada. Ok, ok, ok. Róbalo. Pero con fuerza. Pero con energía. Pero con energía. Que sí llegamos. ¡Vamos! Eso es. A ver, a ver. Muy buena. Ahí, Rodrigo. Cuidado. Cuatro, tres, dos, uno. Ahora, ya me vamos. Vamos. Vamos a la fuerza. Muy buena. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Dame otra. Cuatro que tú puedes. Vamos que tú puedes. Bueno, mira, buena. Dame buena parte. Vamos. Y ahora. Cuatro, tres, dos, uno. Dale. Vamos, renalo. Ok. Sigue, sigue, sigue. Adelante, 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 adelante. Apreta, mire. Claro que sí. Cuatro, tres, dos. Cámbialo. Muy buena. Úsalo, no, me úsalo. Úsalo. Dale, apriétate. Eso es todo. Eso es, ahí. Usálo todo aquí. Claro que sí. Cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Vamos. Mantente. No, 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 no. Ok, ok. Más nada. Ahí, ahí, ahí. Sigue, se lo está bien. Sigue. Ahí está. Y ahora venimos. Cuatro, tres, dos, uno. Jóerate. Cuatro, tres, dos. Vamos arriba. Un, dos, tres, dos. Cuatro, cuatro, tres, dos. Arriba. Sí. Cuatro, tres, dos. Viene arriba. Cuatro, tres, dos. Vamos. Qué fuerte. Cuatro, tres, dos. Vamos, dale, dale. Y más. Claro que sí. Cuatro, tres, dos. Arriba. Vamos. Cuatro, tres, dos, uno. Claro que sí. Excelente. Venga, mirad, maravilloso. Respira ahora. Marce y recupera. Arriba. Ok, ok, miramos hoy, mirad. A tope, estamos. A tope. Venga, otra. Muy bien. Ahí está. Marca. Recupera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que hicimos anteriormente es una pasada maravillosa. Es una pasada por el corazón, por toda la energía que tenemos. Así que vamos. Vamos, señores, vamos. Arriba. Respira. Dame otro. Mismito, más de alto. No, mismito es a desistir. Mismito es a llegar. Cuatro, tres, dos. Vamos a lavar, apuente. Trae. Trae, todo. Sí, sí. Manténlo. Vamos, que puede. Todo lo que hiciste, todo. Todo lo mismo. Vamos. Y ahora, cuatro, tres, dos. Un ropa, dos. Y sí. Manténle. Claro que sí, claro Rota, rota, rota Y ahora conmigo 4, 3, toma los dos Dado, dale Inclina Inclina el tronco Déjalo todo por favor Son 30 minutos Para demostrar Que sí podemos Que las personas presenten lo logramos Dale, mantén Y ahora 4, 3, 2, abajo Mira, 1, 2 Ahora le quedó 4, 3, dale 4, 3, 2, 1 Ha cortado, 1, 2 3, 4, 4 3, 2 La bala, vamos 1, 2 3, 4 4, vamos 3, 2 1, 2 1, 2 3, vamos 4, 3, 2 1 Rota, rota Mira ¿Tú entiendes? ¿Lo sabes? Sí Manténlo Rota, rota 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 ¿Para qué? Para que te haga Estrasbético Para que te haga Rota, rota Rota, rota Rota ¡Rota! A ver, a ver 4, 3, 2, 1 Rota 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 Dale, 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 sigue, ahí, con energía, con fuerza, cuatro, tres, dos, las dos, vamos, casi toda la parte, ya no lo sabemos, ya la tenemos clara, ahí, 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 sigue, conmigo, y hasta el final, si llegaremos, claro que llegaremos, cuatro, tres, dos, uno, ya te lo sabes, vamos, arriba, cuatro, tres, dos, abajo, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, arriba, dale, cuatro, tres, dos, uno, bien abajo, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, dos, tres, tres, dos, por favor, sigue, rodamelo, con esta terminamos, vamos, señores, vamos, eso es, dale, 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 mantente, bien arriba, sigue, 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 lo diga el codo, lo diga el codo, ok, prepárate, cuatro, tres, dos, uno, uno, el atome, el atome, mecha el atome, vamos, que esto es todo, hasta la noche grabaremos, vamos, siguieron, vamos, cantaremos, dale, cuatro, tres, dos, del otro lado, más allá, dale, que fuimos, dale, que nos fuimos, dale, mantente, mantente, ahí, conmigo, cuatro, tres, dos, y ahí abajo, pasala, 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 conmigo, 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 vamos, señores, vamos, 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 esto es todo, prepárate, cuatro, tres, dos, uno, mira, un, dos, tres, vamos, cuatro, tres, dos, arriba, dale, cuatro, tres, dos, arriba, vamos, cuatro, tres, dos, arriba, vamos, cuatro, tres, dos, uno, para terminar conmigo, y así lo en el cielo con todo, míralo bien aquí estamos de lado a lado, primero un lado ahí, uno, dos tres, vamos, cuatro cinco, seis dale, siete, dos nueve, diez que tenés, diez, nueve ocho, siete seis, cinco cuatro, tres dos, uno me quedo dale dígalo ahí quédate, quédate quédate que podemos cambio de lado, ya que estoy uno, vamos, dos seis, cuatro cinco, vamos, seis siete, ocho nueve diez, diez, diez vamos, nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos quédate ahí ahí, ahí, ahí vamos, déjalo esquina vamos, que puedes no quedamos conmigo tres, dos, uno ahí, ven que conmigo bien, está bien y ya está bien presionada ahí uno, vamos dos, diez abajo tres cuatro cinco seis siete y dale ya ocho nueve diez y ya diez más diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos dame diez más diez más que podemos diez nueve ocho siete siete seis cinco cuatro tres dos me quedo abajo vamos, señores, vamos vamos, que podemos diez segundos nada más diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos y medio dos uno y medio uno medio un cuarto sí lo has logrado lo has logrado una rutina de cardio para reducir cintura para acelerar abdomen para quemar grasa para hacer un cambio alegre, motivado y desde casa maravilloso lo hemos completado lo has logrado desde aquí un abrazo gigante a todos esos países que nos siguen los quiero con el corazón los quiero de gratis nos vemos ojo con esto nos vemos en el próximo video cardio, cardio, cardio ¡Cover!